La Conga La Conga Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Y es que no me extrañas bebé Dale que sigue Sí, sí Sí, te loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres tu suerte Sí, lo que es que me ama y no por lo que tengo Y el botón lo que se viene por lo que tengo No violable Y qué locura Tengo tantas ganas No hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo cante carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces A ver cómo amaneces Por primera vez Por primera vez Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy vuelvo en cielo conmigo Por primera vez Por primera vez Por primera vez Yo volveré a ser contigo Eh, eh, contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo tiempo Ayer y ya que haces mañana Pa' darte los besos Que nunca nos vimos Subele Me dices que ya no me quieres Que te vas de mí Y yo que todo me lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste Porque pienso Que no eres feliz Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderte Tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer En mi vida Para convencerte Yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras No me digas nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Porque me sigas buscando No me hagas vaya No quiero perderlo En el ti Por algo que solo es temporal No causes distores En mi mente Y no quiero hacer las cosas mal No me mires así, porque me conozco muy bien, si me va a salir de control volveré a hacerle impiel en tu cama otra vez No me mires así, sabemos lo que va a pasar, yo llevo las de perder, si se llega a enterar no me va a perdonar No me mires así, porque me vas a hacer pecar Y no quiero perderlo permanente, por algo que solo es temporal, no causes disturbios en mi mente Y no quiero hacer las cosas mal No me mires así, porque me conozco muy bien, si me va a salir de control volveré a hacerle impiel en tu cama otra vez No me mires así, sabemos lo que va a pasar, yo llevo las de perder, si se llega a enterar no me va a perdonar No me mires así, porque me vas a hacer pecar Y cuando más lejos te llevo, más brilla el sol y mi sonrisa va apareciendo Conmigo ya no volverás a tocar el cielo, a tocar el cielo Y ahora me vienes a buscar, vete Yo te deseo por la suerte del mundo, pa' ti Aquellos años fueron suficientes, no volverán por más que quieras Mi cara hacia atrás y ahora me vienes a buscar, vete Seguro que alguien llegará para hacerte feliz Conmigo ya votaste tu presente Y en el rincón de las historias tendrán que quedarse Y ahora me vienes a buscar, vete Para la debo, para la de Vamos rey, vamos ya de Para la de Entrega la llave que me siento como nadie hace mis soledades Sal de la trinchera que está claro que no queda de un poco de antes Y cuando más lejos te llevo, más brilla el sol y mi sonrisa va apareciendo Conmigo ya no volverás a tocar el cielo, a tocar el cielo Y ahora me vienes a buscar, vete Yo te deseo por la suerte del mundo, pa' ti Aquellos años fueron suficientes, no volverán por más que quieras Mi cara hacia atrás y ahora me vienes a buscar, vete Seguro que alguien llegará para hacerte feliz Conmigo ya votaste tu presente Y en el rincón de las historias tendrán que quedarse Y ahora me vienes a buscar, vete Pero la vida y las ganas te hacen reencontrar Con el amor que nunca pudiste olvidar Y ahora que ha pasado el tiempo, te tengo despresté Te muerdes la boca, te tiemblan las manos, yo sé lo que sientes Todavía me quiere, todavía me ama Ella nunca ha olvidado lo que yo le he dado de noche en mi cama Todavía me quiere, todavía me extraña Tal vez porque yo he estado siempre de su lado Pero la vida y las ganas te hacen reencontrar Con el amor que nunca pudiste olvidar Con el amor que nunca pudiste olvidar Todavía me ama Todavía me quiere, todavía me extraña Tal vez que yo he estado siempre de su lado En buenas y en malas Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era semestral ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Si nadie solo es tu paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo De ese solo al corazón Un segundo y un mes que ya no me ves Deciste nada más Quisiste renunciar Quieres ver Cómo dueles Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar No haberme permitido amarte Para beberte Y me duele Cómo dueles Luz con recente De jamás Que después Se va Se va Se va Se va Pero me partiste en dos Y no encuentro reparación Si nadie solo es tu paraíso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo Les asombra el corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves No te fuiste nada más Quisiste renunciar A quererme Cómo dueles Mientras pienso en ti Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para beberte Y me duele Mientras pienso en ti Al corazón por el placer Porque lloras y eso fue Lo que quisiste Dolerá Pero con la prenda En alto partiré Porque yo te supe amar Y te fui fiel Cuando se ama de verdad no se lastima Ya no habrá segunda parte Estás fuera de mi vida Y ojalá que llores tanto Hasta ahogarte en tu herida Me espera algo mejor Sin ti lo tengo plan Me guardo el corazón Para quien lo merezca Espero y tu conciencia Te deje tranquila Pero si tu perdón no cabe en mi maleta Me espera algo mejor Lejos de tu egoísmo Haré mi corazón borrón Y cuenta nueva Si un día te hago falta Busca en tu memoria Y pregúntate Si estar con él valió la pena De veras que Dios No se me dio esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar Y sale una sonrisa No se lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basto por recorrer Porque sabes Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Las hojas rojas No pueden ir muy lejos Si arrastran solas Llevadas por el viento Tu memoria Escribí de los restos De mi alma rota De esta alma rota Este es el agua Para sanar mi vida Hoy eres lluvia Que es desencaderida No tengo nada Acá no de que vuelva Yo solo las ganas Quizá no soy capaz De hacerte reír De la felicidad Soy una tranquila Pero lo intento ¿Cuánto lo intento? Quizá no soy perfecto Como esperaba Pero en tratar de serlo Nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Si un día vuelves Con ganas de rendirte Tras maravillando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves Porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Pues voy a ir Pues voy a ir Sigo aquí Te pedí Con mi fuerza el universo Escribí en un par de versos Que hundé volando al cielo Y te pedí Te soñé Te soñé Y te amé Sin conocerte Mis abrazos Te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Te sentí Cada día Y a tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón Tu espacio no guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Soy Pereira La dignidad locura Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Te sentí Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Estuve con otra Queriendo olvidarte Y me fue imposible Y me fue imposible De mi mente Arrancarte Era tan hermosa Perfecta Buen amante Que no debo Que no debo un minuto Estuve con otra Estuve con otra Y me quedó La soledad Y yo La hice mía Que en ella Te vería Que absurdo Y que tonto pensar Que con otro cuerpo Te he olvidado Aún no sé por qué Te fuiste de mi lado Te lloré Te lloré tu partida Estuve con otra Y me quedó La soledad Te quiero Te lloré tu partida Tienes un beso De arroz Y de leche En el valle Y dices que vienes Del mar Te ibas A regresar Vamos Que te irás Pero es que a veces Tan solo a veces Lo que está haciendo Es lo que parece A veces parece Que te hayas Marchado ya Mi hembra Mi cama valiente Se peina Las trenzas Como las sirenas Mi rega En la arena Se quiere Ay mi hembra Tus labios De menta Te quedan Mejor con los míos Si ruegan Mejor tu sonrisa Si mueve A veces parece Que te hayas Marchado ya Con licencia Para bailar Está gritando Sé que no se entera El corazón Escucha Mi cabeza Pero ¿A dónde vas? Me estás Escuchando ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Después de tantos años No hay una sola palabra Ni gestos Ni miradas Tan emocionales Ni rastro de los besos Que te esperabas Hasta el amanecer No hay una de sus sonrisa No hay una de sus sonrisas Por las de cada noche Todos los días Sollozan estos ojos En luz que ahora te ves A ver, ¿cómo dicen? A ver, ¿cómo dicen? No hay una de sus sonrisas Solo sé que sí sé yo Puede haber sin darme cuenta No hay una de sus sonrisas Que no podía ver la luz Hasta crecer en mis ojos Y desperté pensando en ti O si me parece Que es toda una locura Que me suelo sin sentido Y mientras estás lejos, te espero siempre a ti Que lo nuestro vuelva a ser, mejor tiempo de comprender Que eres el amor de mi vida Que nace mi corazón, que no te olvida Que no tengo razón, para existir, para vivir Puedo ser feliz, porque ahora sé Sí, y qué, y qué, y qué locura Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos Qué sentido tendría la vida Si pasamos un kilo de los sentimientos No te males por eso, mi niña Solo estoy tanqueando el terreno Si te digo te quiero princesa Es porque lo eres, es porque lo siento Tal vez yo nunca fui un caballero Y el 14 de febrero para mí nunca existió Pero tampoco soy el mistero Si te digo que te quiero es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Digo es que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de vista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arme Y una amiguita de una amiguita de una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de vista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arme Y una amiguita de amor Ay, 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 ay Yo que siempre defendí Yo que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no quería Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas quién lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le hice combatió Contigo no le tengo miedo no le llencé a la misma muerte Contigo no le tengo miedo no me han visto a muerte Y contigo mi vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre No le tendremos juntos No me quedo Ontigo no le doy señalos Ya no vivo, que locura Llega pasada a las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas, que era la noche perfecta Como de telenovela Yo sé que tú te mueres por mí Yo no me diste tu celular cuando te lo pedí Y dime por qué me portas así Sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hacen la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que a un paulo te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes Porque te hacen la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que a un paulo te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes Si tú estás tuya, no es tu familia Aunque nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás sola y si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, dice que tú te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, por qué eres así Sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? ¿Por qué no te lo pedí? Amor secreto, que esto es secreto Amor secreto, que me queme la isla, que me prende el vuelo Amor secreto, me excita pensar que duermes en mi lecho Amor secreto, no me pertenece si me duele el pecho Amor secreto, vivir entre sombras Es un amor eterno Amor secreto, que te lo pedí pero te lo pedí Amor secreto, que tú te lo pedí Amor secreto, que tú te lo pedí Involutariamente vuelvo a escuchar nuestra música Recuerdo atravesar la calle con pasión Soler, armar las ganas En esa parte de mi vida es cuando la extraño Y solo yo la veo estrellándole sus fotos La llamo en privado y escucho su voz tan linda Porque es tan linda En esa parte de mi vida está mi recaída Corro a cualquier marcito, a cualquier lugar Algún beso es beso, algún cuerpo es caja En esa parte de mi vida se llama Mentira, no te he olvidado ya van cinco días Y mi cabal soy igual que entre él No tiene a nadie sobre ella Y parece que no vas a tener mentira Las redes sociales son mentiras Solo publico cosas de mi vida Como me supero tan fácil Que me enseñe como hay que hacer mentira ¡Suscríbete y más de lo que te haría! Música Seré que me quede vacío Poderte mi vida Música Seré que aquella noche la luz de la luna era tuya Y ahora necesito su luz para mi noche o de morar Y aunque duela tanto recordarte, está escrito en el destino Es tan corto el abril y tan largo el olvido Todavía no te olvido, pero ahí voy Todavía siento frío cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte después de besarte Y hacerte tantas veces, pero tantas veces el amor Todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré Atención Hoy me he estado imaginando como sería, que pasaría si estuvieses a mi lado Cuanto te querría, sé que duraría, porque tengo tanto, tanto Pa' darte, pa' entregarte Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos, niña y solo quererte Pa' sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tu razón está prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos, niña y solo quererte Pa' sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Con mis ojos de nuevo sintiendo el deseo de volver a decir Pienso y busco la manera de que te fijes, de que me veas Pero tus pasitos, niña, no me dejan huella, parece que vuelan Con las alas de un ángel no he vivido, no me han herido Si eres así Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca, tus labios me pierden, me gusta la manera Que tú tienes de quererme Me gusta que digas que por mí te mueres Que lo pasas mal cuando no me tienes Te cuentas los minutos que te quedan para verme Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Hoy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Hoy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Me duele que llores si te encuentras triste Y intento animarte pa' ver si te ríes la mejor medicina Para curar tus días tristes Y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Hoy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo 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 Y con el tiempo tu amor tendrás Porque el destino así lo mandó Toda la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo tu amor tendrás Busca a un hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper mi ilusión A veces no sé ¿Qué es esta vida que hago aquí? ¿Cuál es la misión? Si somos solo un resplandor Y sentir que pasa el tiempo Bailo Si no me encuentro Y en una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos Sin nada que descubrir Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por lugares de al alba Camino preguntando por mi porvenir Sola y desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me esquivo los demonios Pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto Donde sé salir Me vuelvo a perder Ahogándome de sol a sol Una y otra vez Caigo en las garras del dolor Cambiando Voy de bien Sin pudor Si no me encuentro En una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos Sin nada que descubrir Desordenada Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por lugares de al alba Camino preguntando por mi porvenir Sola y desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me esquivo los demonios Pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto Donde sé salir Sola y desordenada